Bueno, ya para finalizar como ejercicio, vamos a hacer con los tipos de bocetajes, vamos a hacer un boceto, pero dividido en tres partes, por ejemplo, como vimos anteriormente, teníamos el bocetaje como corto, el que nos define en dónde van a estar las formas, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos ahí? Por ejemplo, yo aquí voy a dibujar el cuerpo de una persona, la espalda de una persona. Por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de capturar las formas esenciales, las formas más básicas que podemos tener en un cuerpo. Como por ejemplo aquí unos óvalos, por decirlo así, nosotros vamos imaginando y los vamos trazando, y nosotros vamos dibujando sobre ellos. Entonces, aquí tendríamos el primer boceto, ¿vale? Algo no tan definido, algo que hay como para saber dónde van las formas, dónde iba tal cosa y así. Y bueno, la segunda instancia del boceto que nosotros haríamos sería, al lado de este mismo, seguimos el mismo proceso, por ejemplo aquí como hicimos anteriormente, nos tomamos el tiempo de volverlo a dibujar, no, no importa, si no nos queda igual que el primero, o sea, no se preocupen, aquí la idea es ir siguiendo como que los pasos o unas instrucciones como una guía para poderlo dibujar mejor. Bueno, ¿de aquí qué sería? Aquí sería prácticamente lo mismo que acá, a lo que ya aquí le iniciaríamos a hacer más detalles. Por ejemplo, aquí estamos como tratando de hacer la musculatura de un cuerpo, ya iríamos colocando como donde irían las, donde irían los tejidos musculares, todo eso, ¿para qué? Para poder tener un mejor boceto de esto. Y ya al final, en última instancia, vamos a hacer un boceto en el que nos damos los lujos de aplicar detalles. Aquí volvemos a hacer el mismo dibujo, como lo teníamos anteriormente, de una espalda, pero ya vamos dando un poquito más de detalles. Aquí ya vamos dando como, ¿dónde iría tal forma? ¿dónde iría, por ejemplo, aquí el dorsal, dónde va? Aquí que ya van las líneas de los tejidos, ya van de esta forma, que el deltoides va por acá. Entonces, de estas formas, y les vamos dando esa profundidad deseada, ¿no? Que ya no solo es las figuras bases, sino que aquí ya pasaríamos al entintado, donde ya vamos a tener unas formas más bonitas.